Pero que no hay cura, pero hay medicamento. Y eso nos ayuda a vivir más, un poco más. Es aceptar la enfermedad. El segundo es echarle ganas a ustedes mismos o nosotros mismos, porque si nosotros decaemos, la enfermedad nos acaba. Hay que tratar de buscar toda la información y toda la ayuda posible, porque sí la hay. No somos los únicos. Yo entiendo, al principio es difícil, si yo me sentí igual, yo me sentí solo, yo pensaba que era el único, pero no, hay mucha gente que no está infectada, pero está ayudando a los que estamos viviendo con esto. Lo primero es acepten, busquen ayuda, y más que nada, si hacen sexo, sexo seguro.